Edgar de la Osa Presenta Arenal 2019 La mejor del norte de Bolívar Del 18 al 22 de julio Arenal San Esteliznao de Cosca Sábado 13 de julio Gran Cabalgata Jueves 18 Tarde de Vaquillas y Toros Viernes 19 de julio Toros de los Hermanos Cerro Ganadería La Tentación Sábado 20 de julio Toros de Musa Besaile Ganadería Nuevo México Domingo 21 de julio Toros de Elías Muñoz Ganadería El Diamante Lunes 22 de julio Toros de Milad Barguil Ganadería San Antonio Arenal San Esteliznao de Cosca Los espera Arnaldo Guzmán Y Anuar Martínez Espectáculos Taurinos